¿Nos vamos ya? Necesitamos hablar. Ah, claro. ¿Qué pasa? Uy, ¿qué haces? Creo que deberías guardarlo hasta que salgamos de la colonia. Solo como precaución. Sí, ya lo sé, Marta, pero hasta ahora era yo la miedosa y tú la que ahuyentabas mis miedos. ¿Qué ha pasado? Nada, solo que creo que quizá últimamente me he dejado llevar por lo que siento y que no podemos seguir así. ¿Así cómo? ¿Queriéndonos como nos queremos? No. Simplemente que creo que deberíamos espaciar un poco más nuestros encuentros. No, no me ibas a pasar por eso otra vez, Marta, de verdad. No he dicho que no nos veamos, simplemente... Tú sabes que si nos descubren podríamos ir a la cárcel. ¿Eso lo entiendes? Claro, desde el primer día. Lo que no entiendo es por qué vienes a decirme estas cosas así de repente. ¿En serio que no ha pasado nada? No, está todo bien. No, nada está bien. Porque vivir así no es vivir. ¿Qué haces? ¿Por qué me devuelves el pañuelo? Porque solo me lo voy a poner cuando pueda llevarlo sin miedo, Marta. ¿A dónde vas? Pues eso me pregunto yo. ¿A dónde vamos? Porque esto es un sin vivir. Está todo bien. La gente... La gente... La gente...